Ya lo sé, que hace días que despiertas en otra pasión También sé, que hace días tus minutos son de otro reloj Oraré, porque en quien te besa pueda amarte más que yo Y seré, una víctima feliz de verte en tu ilusión Y ojalá que nunca sientas lo que estoy sintiendo yo Siento que estoy en medio del mar y no aparece Dios Y siento ese sol que me quema en el alma Y de noche llega un vacío que mata Y llueve sin parar y esta tormenta de desilusión Me va congelando la última esperanza al corazón Y busco tu mano que venga a salvarme Mientras tú despiertas en otros lugares Maldigo tu olvido, bendigo tus pasos Y me contradigo, te odio y te amo Que Dios me perdone porque siento odiarte Y que me perdone si aún pienso en amarte Y que me comprenda si en una mirada Entregué mi vida y te dejé mi alma Te odio y te amo Y ojalá que nunca sientas lo que estoy sintiendo yo Siento que estoy en medio del mar y no aparece Dios Y siento ese sol que me quema en el alma Y de noche llega un vacío que mata Y llueve sin parar y esta tormenta de desilusión Me va congelando la última esperanza al corazón Y busco tu mano que venga a salvarme Mientras tú despiertas en otros lugares Maldigo tu olvido, bendigo tus pasos Y me contradigo, te odio y te amo Que Dios me perdone porque siento odiarte Y que me perdone si aún pienso en amarte Y que me comprenda si en una mirada Entregué mi vida y te dejé mi alma Te odio y te amo Te odio y te amo Te odio y te amo Te odio y te amo